El presidente Gustavo Petro se reunió hoy con los mandatarios de Brasil y México, esto para hablar sobre la situación política de Venezuela. El objetivo es definir las acciones diplomáticas que tomarán los tres países. Ana María Celis, muy buenas noches, ¿cómo se desarrolló el encuentro? María y televidentes, buenas noches, señora. Mire, lo que buscan esos tres jefes de Estado es revisar qué acciones diplomáticas se puede tomar en esta situación. Recordemos que lo que ha dicho el presidente Gustavo Petro es que se debe mantener el diálogo y la diplomacia porque recordemos que Colombia se puede ver afectado si se llega a presentar una nueva crisis migratoria. En el Palacio de Nariño, el presidente Gustavo Petro participó en un encuentro virtual con los mandatarios Lula da Silva de Brasil y López Obrador de México para dialogar sobre la situación política de Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, donde se desarrolló la jornada electoral. Los jefes de Estado buscan llegar a una posición conjunta y revisar qué medidas diplomáticas toman luego de que Nicolás Maduro fue proclamado como presidente del vecino país. El gobierno de Gustavo Petro ha optado por mantener una postura de diálogo y mediación entre Maduro y la oposición para evitar un éxodo masivo. El ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, ha señalado en varias ocasiones que Colombia continuará siendo un país que facilita puentes y promueve el diálogo político entre venezolanos para alcanzar soluciones sostenibles.